Bueno, este es mi preset de Stacking a Moment de YouTube Ya saben, aquí está el Delay Bueno, acá está el H700 Aquí va a estar una modificación del Delay Y acá van a estar los cristales Que le agrego, no hay nada más El chorus siempre va a estar prendido para mí Esta canción la toco con Clean Así que no hay mucho que hacer Es sencillo Vamos a poner aquí Este es mi chorus Obviamente, dependiendo de la máquina Los parámetros son distintos, ¿no? Así que bueno Voy a dejar más o menos ahí Voy a enseñar lo que sale en la pantalla cuando Con todo lo que hago yo Son los Delay Están listos Los Delay Están listos lo que quiero ir, pero bueno ahí dice eso, este es mi delay general, el delay que está después del chorus del mod delay, aquí tengo que mi señal, acá en realidad voy a cambiar esto de aquí porque al inicio lo puse porque es una identificación mía, esta es la cantidad de señal de mi input, es una mezcladora que tengo, lo que va a hacer es cuánto quiero que pase el 100% de mi señal, así que por ahora está así, después voy a remodificar cada uno de los nombres de esto y para guiarme más, este es mi parámetro del delay, ahorita ahí se puede ver el delay en cuanto tengo de la canción, la canción está hecha el beat, así que ahí lo pueden sacar, esto lo puso, dos delays, está el feedback, está apaneado, en realidad ahorita apaneado, bueno estoy usando las dos señales y van a sumar así que no se siente mucho, se siente los dos delays, pero no se siente la sensación del estéreo real, pero en vivo, bueno en muchos casos cuando hago esto pedimos un ampli más y una de las señales se va ahí y ahí sí se siente, pero ya lo tengo seteado por eso, entonces cuando pise aquí va a cambiar la mezcla, ahí viene de menos 14 a menos 20, así que ese es básicamente, acá se encarga, tengo ahí, y nada, avanzamos, estos son mis cristales, tengo cuatro pitch ahí en realidad, uno está en cero, uno está en 1200, que es básicamente la octava, el otro está en 1190, que es un poquito menos, para darle también una sensación de, a veces como curso y eso, no, no debería en realidad ahorita, pero bueno, pues si está ahí, normal, bueno, el modo está en reverso acá, nada más, le he puesto un delay a esto de aquí, ahí están los parámetros de cada uno de mis delays, para cada uno de los pitch que hacen los cristales, y punto, y este es lo que controla, cuando pise el otro, el otro, va a salir esto de cero a más 16, o sea cero, no hay nada de cristales, y le he puesto aquí en 16, sea el nivel de cristales que yo quiero, esto es obviamente hasta el 100%, 100% sería demasiado, así que no hay nada más, eso es todo, vamos a tocar, todo está en el clip de mi amplia, así que vamos a tocar, voy a mover la cámara y voy a tocarlo bueno, voy a tocarlo con el extrato mismo amigo, así que, ese extrato está en venta a los interesados este es un señal sin nada bueno, voy a tocarlo con el este es el, acá se acerco un poco de delay, así suena entonces si quiero un poco más de delay ahí, ya saben, sin salida del preset tengo más nivel, si yo quiero tocarlo distinto ok, entonces si quieres aquí tenemos otro corte que tiene los cristales, eso más o menos es el sino ok, entonces vamos a meter los cristales Ahí suena porque se encuentra Ok, entonces esto es un locustorio como si fueran layers, entonces le vas agregando cosas distintas para hacer que suene mejor, yo todavía voy a modificar un poco el sonido pero esta es básicamente la base, un chorus, un delay, obviamente son dos delays, y unos cristales, tiene unas cuantas mezcladoras para poder nivelar, posiblemente le haré un mixer más para balancear más los volúmenes, eso lo voy a hacer al final, cuando yo tenga todos mis presets hechos, voy a nivelar todos los volúmenes, así que eso es todo, lo voy a tocar sin layers, primero probarían como single, básicamente single, los cristales, le daría un montón de sonido, ok, eso es todo, ojalá que les sirva, que les guste, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!